Hola, buenos días. Este es un avance informativo de Noticias Telemedellín porque avanza a esta hora la reunión de la Junta Directiva del Hospital General y hay una novedad y tiene que ver con la presencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha asistido en esta ocasión para solicitarle directamente la renuncia al director o al gerente del hospital, Jesús Eugenio Bustamante. Esta petición que también ha hecho durante esta reunión de la Junta Directiva el Sindicato del Hospital General de Medellín. Recordemos que Jesús Eugenio Bustamante llegó al cargo luego de ganar un concurso y ahora pues nuevamente se hace este pedido por parte del alcalde de la ciudad y del sindicato ante los condicionamientos que ha planteado el Icontec en la certificación de la entidad hospitalaria. Escuchemos un poco de lo que dijo el alcalde de la ciudad. Ya no hay confianza alguna entre la Junta Directiva, el gerente e inclusive la gran mayoría de los empleados del hospital, donde hoy el mismo sindicato le ha pedido que se haga a un lado y que estamos a tiempo de retomar el rumbo. Bien, recordemos que actualmente según el propio alcalde de la ciudad hay varias investigaciones en contra del gerente del hospital general de Medellín y que adicional a eso pues esta no es la primera vez que se le hace la petición de hacerse a un lado del cargo. La ampliación de esta y mucha más información en nuestra emisión de El Mediodía. Por ahora es la información Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, 20 años con voz. Noticias Telemedellín.